Zoom Con el rato y siento gente por la carretera Tengo mozando en Tuchota y yo estén me esperan Voy a dar la rena o si se cago en la escena Voy montado en mi ferrari ciego en no del carril Llevo medios a la de cali y una brisa friendly Tengo la farmacia en bolsas y banco por Mary Fuck prometo sin aca solo hay vino y Sanix Voy montado en mi Ferrari y salgo no del carril Llevo un melloza de Cali y una vida for real Tengo la farmacia en bolsas y banco por Mary Fuck prometo sin aca solo hay vino y Sanix Saco la coca de otro país Me alquilan copia con el be like me Por más que intenta no solo nacile Siempre te he dado con un solo big We only time time Hay de jorga el mejor Moshit es el flow Foto copia se reo Uy, ay, ay, ay No se arrancó martelero Uy, ay, bendecito a corte claro Uy, ay, en el checker 5-0 Uy, ay, 2-0, pa' Coca, cuchara, tengo la mochila ingresada Me espera la mafia en Tijuana Contra la plata acabada Coca, cuchara, tengo la mochila ingresada Me espera la mafia en Tijuana Con el aca me pa' Yo soy un granito Comprano, mi santo en Tijuana Con la caratena Tengo un guas en el Tijuana Y yo te me espera Una mala reina O si se cago en la escena Voy montado en mi Ferrari Tijuana Tijuana Tijuana